El presidente de la mesa directiva Señoras y señores, secretarios, distinguidos integrantes del presidium, soldados de la república, jóvenes estudiantes, maestros, ciudadanos, mexicanas y mexicanos. Hoy nos reunimos en este zócalo de la Ciudad de México, el corazón de nuestra patria, para rendir el más alto homenaje a nuestra bandera nacional. Lo hacemos en este mismo lugar donde se erigió alguna vez la gran Tenochtitlán. Lo hacemos en esta gloriosa plaza de la Constitución que da testimonio de la historia y de la grandeza de nuestra patria. En este sitio emblemático, llamado por todos los mexicanos, en donde se yergue el Palacio Nacional, esta mañana los representantes de los poderes de la Unión nos hemos congregado para recordar que un día como hoy, hace 188 años, el 24 de febrero de 1821, nació en Iguala, Guerrero, la bandera de las Tres Garantías, fruto de la unidad de los mexicanos, como un estandarte que cobijaba a todos los nacidos en estas tierras. Ese día también nació una nueva etapa, esta vez independiente, para la vida de México. Aquel día nació también un nuevo ejército, un ejército que bajo los auspicios de la bandera tricolor, avanzó hasta conseguir la consumación de la independencia nacional el 27 de septiembre de 1821. Es por ello que la bandera es el primer símbolo de nuestra libertad e independencia como nación. Poco tiempo después, el Congreso de la Unión estableció lo que sería el escudo nacional, un águila posada sobre un opal y devorando una serpiente, símbolo mexica que sería integrado en el centro de la bandera, que simboliza el anhelo de quienes vinieron a poblar estas tierras, sus esperanzas, su deseo de futuro, y que demuestra el enorme orgullo que sentimos por nuestra raíz indígena. En nuestra bandera y en sus colores está el pasado, el presente y el futuro de la patria. El pasado en la historia, marcado singularmente por el rojo, que es la sangre derramada por nuestros héroes. Desde el surgimiento de nuestra nación, la enseña patria ha unido a los mexicanos, particularmente en los momentos más difíciles de la historia. El cadete Juan Escutia prefirió ofrendar su vida antes que verla mancillada por el invasor. El presidente Benito Juárez la portó con gallardía cuando protegió nuestra soberanía ante la agresión extranjera. El presidente Madero escribió de él Juárez en su peregrinación tremolando constantemente la bandera de la independencia servía de centro de unión a todos los buenos mexicanos que fieles militaron bajo las banderas republicanas hasta obtener el triunfo definitivo de la república. Así, México se ha construido sobre la sangre y la dedicación de todos sus buenos hijos quienes sacrificaron incluso su vida y dieron todo por una patria libre y soberana para los mexicanos de hoy y de mañana para nosotros herederos de ellos y para los que vengan detrás de nosotros. como lo señalara Andrés en Estroza hemos padecido agresiones invasiones intervención y siempre cuando algunos retrocedían y aceptaban como irremediable el avance de los poderosos otros han surgido y tomado como suya la defensa de la tierra y de su historia y estos patriotas a los que hacía referencia en Estroza mantuvieron en alto nuestra bandera que los motivaba a la valentía y a la roja que los impulsaba a las mayores virtudes y a las más grandes ofrendas por amor a nuestro país en nuestra enseña nacional se concretan la historia y los anhelos de libertad del pueblo de México en nuestra bandera está también el presente porque el color blanco representa la unidad y también la paz que hemos conquistado los mexicanos que preservamos en la pluralidad y en la democracia una unidad y una paz que queremos preservar y acrecentar y es precisamente este marco de unidad y de paz el que hoy nos permite debatir discrepar y también arribar acuerdos importantes para el país es este marco de unidad y de paz del presente el que promueve y garantiza la libre expresión de las ideas sin restricción alguna y la libertad de culto es este marco de unidad y de paz el que permite que cada mexicana o cada mexicano pueda salir adelante a partir del fruto de su propio esfuerzo y buscar la legítima aspiración de todo ser humano que puede ser el formar una familia el desempeñar su propia vocación el realizarse y el buscar ser feliz estoy convencido de que hay generaciones a las que corresponde conquistar la libertad que es quizá la tarea más ardua la fue la generación luminosa de Hidalgo de Morelos de Allende de Guerrero pero hay también generaciones a las que les toca combatir con ahínco preservar esa libertad y están ahí la generación patriótica de Juárez o la de Madero a nosotros mexicanas y mexicanos de hoy la generación del bicentenario de la independencia nos corresponde también defender esa libertad nos corresponde portar con valor con patriotismo nuestra enseña nacional y todo lo que ella representa para preservar los derechos de todos los mexicanos hoy como ayer la bandera es el símbolo que cubre a todos los hijos de esta tierra y nos arenga para hacer frente a los desafíos que ayer como hoy o como mañana se presentan a una nación tan grande y poderosa como lo es México uno de ellos es de la inseguridad y la violencia generada por el crimen que implantado en la vida nacional al amparo de un largo tiempo de impunidad e incluso de complicidad acecha a través de la violencia o la esclavitud de las adicciones a las familias mexicanas en este desafío la república y su gobierno han tomado la determinación de poner punto final a esas acciones criminales hacerles frente y fortalecer la autoridad del estado particularmente en aquellas entidades más asoladas por la acción de la criminalidad y aquí como en tantos desafíos de los mexicanos la enseña nacional debe ser el vínculo que una a todos en esta lucha que la bandera nacional y su lienzo cubra el espíritu de los soldados de los policías de los marinos que incansablemente están luchando por defender a los mexicanos que los colores nacionales iluminen a todos los que en el servicio público por vocación y convicción propia buscamos servir a la nación en esta época que nos ha correspondido el privilegio de servir que la bandera nacional pueda alentar a cada mexicana y a cada mexicano desde su responsabilidad y su trinchera a alcanzar los anhelos y los ideales que como nación nos hemos propuesto la bandera nacional también nos aglutina para hacer frente a la adversidad esta vez económica derivada de una situación financiera internacional sin precedentes en la historia moderna una situación que representa una amenaza a la prosperidad y al nivel de vida de los mexicanos y ante estos desafíos mexicanas y mexicanos debemos mantenernos unidos y conservar nuestra capacidad de acuerdo entendimiento y cooperación debemos mantenernos unidos con firmeza con plena determinación sin arreglarnos ante las dificultades y antes bien cada vez más decididos a superarlas con la unidad la unidad de la sociedad mexicana sé que de esta manera cualquier reto puede ser superado y sé que con esa unidad y fortaleza de los mexicanos nuestra bandera ondeará y ondeará siempre sobre un México libre y de progreso mexicanas y mexicanos nuestro lábaro patrio se alza hoy orgulloso sobre una nación soberana que labra su futuro por la vía de la democracia y la libertad desde el alba hasta el ocaso en todos los rincones del país en las escuelas e instituciones públicas en las casas de millones de mexicanos palpita el patriotismo que se expresa en la veneración a nuestros símbolos celebrar nuestra bandera es reconocer los logros y las luchas del pasado pero la bandera también también nos muestra nuestro futuro el verde es la esperanza la esperanza de un futuro mejor en el engrandecimiento de la nación mirar hacia el futuro significa establecer la base firme que permita fortalecer a la familia a las comunidades a las instituciones y a la nación entera la bandera es así no sólo el símbolo que nos une en el pasado o que nos une en los desafíos que enfrentamos en el presente la bandera representa también la esperanza la lucha de los mexicanos de hoy por forjarnos su mejor mañana por construirnos un futuro distinto y mejor es el estandarte de un pueblo en búsqueda de su destino por eso este día de la bandera nacional en ocasión tan propicia es oportuno reflexionar y preguntarnos ¿qué México queremos para las generaciones por venir? ¿bajo qué México quisiéramos que ondeara nuestra amada bandera nacional? y sobre todo ¿qué nos toca hacer y qué estamos dispuestos a hacer para alcanzar este México anhelado? nuestra generación está llamada a lograr que México se convierta en este gran país que está destinado a hacer por su historia y por el esfuerzo de su gente una nación más justa un país que ha superado la pobreza un México donde todos los niños y los jóvenes pueden tener acceso a educación de calidad que les permita labrar su futuro un México donde nadie padezca la marginación la carencia de servicios de salud la carencia de servicios públicos elementales sobre todo un país de ley un país marcado por el derecho y el respeto al derecho de cada quien en el que las familias puedan convivir tranquilamente en sus calles en sus barrios en sus ciudades en sus pueblos un país más próspero un México competitivo y ganador un país en el que sea consolidado una cultura de respeto a lo que somos y a lo que tenemos a nuestros recursos naturales al medio ambiente un México justo libre próspero seguro un México que dure para siempre y para siempre en el que pueda ondear la bandera nacional ese México es el que estamos construyendo todos los días mexicanas y mexicanos en las escuelas en los hospitales en las fábricas y las parcelas en las empresas un México donde honrar la bandera significa trabajar día con día y sin descanso por tacar adelante a nuestra gran nación un México que significa una bandera que nos enseña a no rendirnos ante la adversidad una bandera que nos alienta a que cuando algunos retrocedan o acepten como irremediable el avance de los poderosos a otros muchos más nos aliente a tomar como nuestra la defensa de la tierra y de la historia de nosotros y solo de nosotros depende que logremos estos objetivos debemos mantener firme las riendas del destino y seguir construyendo la gran nación que anhelamos para nuestros hijos hagamos que a la bandera mexicana ondee siempre gallarda y orgullosa sobre una patria a la altura de nuestra historia hagamos que la enseña nacional ondee sobre una patria a la altura de la dignidad del pueblo de México que se desplieguen majestuosamente sus brillantes colores el rojo que es historia y que es la sangre que costó construir esta gran nación el blanco que nos señala la paz la unidad y las libertades de los mexicanos que hoy tenemos como un bien muy preciado en nuestro presente y el verde que resplandece y nos da esperanza rumbo y aliento para alcanzar nuestro destino que viva la bandera nacional y que viva México y que viva México que viva México y que viva México Gracias.